Amigos de Pío Deportes, nos encontramos con la jugadora más valiosa del torneo de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino, Dairis Turner, quien nos va a dar sus impresiones, Dairis, esta primera temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino. Háblanos, cuéntanos tu experiencia y cómo tú te accionaste o te tomaste la Liga en estos momentos. Bueno, primera vez fue una experiencia muy linda porque uno haber participado en la primera Liga Nacional Femenina aquí, que se hace en República Dominicana, estoy muy contenta porque me han invitado ellos por haber sido el equipo campeón de la Liga y por mis compañeras y yo habernos llevado a tener esa corona. Y también la Liga, vamos a decir que estuvo bastante buena porque ya cuando estábamos casi en la final, hubo cinco equipos que estaban en la primera posición y hubo mucha rivalidad y los equipos lucharon porque querían que era la corona, pero al final logramos nosotros, el equipo de la OEA. La compenetración con tus compañeras, ¿cómo fue? ¿Cómo ya te aceptaron desde el primer día que tú pisaste el equipo, las Olímpicas de la Vega? Háblanos de esa química porque a veces por momentos pasa desapercibido eso, cómo ustedes juegan y cómo se comportan fuera de la cancha. Bueno, ellas me acogieron, al principio con la que más me relacionaba era con Malen Cáceres, que ella es mi hermanita en la Vega y la quiero bastante, que fue la que más me apoyó y con el equipo entero fue una bonita experiencia porque todas me acogieron, todas me apoyaron desde el principio y así como ellos lo hicieron conmigo, yo lo hice junto con ellas, me compenentré como si fuéramos una familia y fuera de la cancha somos iguales, lo mismo que ven en el terreno, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, fuera de la cancha es igual. ¿Te gustaría repetir esta experiencia para la segunda temporada? Por supuesto, y más con mi equipo que fue el primer equipo campeón en la liga y es la primera vez y otra cosa que digo siempre es que si no es por el equipo de la Vega ya no vengo a Dominicana a jugar baloncesto. ¿Cuál fue la clave para que este equipo pudiera llegar a feliz término con la corona? Primero, la unidad del equipo, la compenetración que había entre cada jugador, la sinceridad en decirnos lo que hacía falta en el momento y en la forma en que lo dijimos también y la unión que eso es lo primordial de todo, en la unión está la fuerza. Si tú tuvieras que darle una valoración a la liga del 1 al 10, ¿cuánto tú le das? ¿En cuanto a lo que fue el evento, la competitividad? En lo que fue la competitividad le doy un 9. ¿Un 9? Sí. ¿Y en lo que fue el público, cómo te acogió en la Vega y todo? Ah, bastante bien, si estoy lo que puedo pedir para allá. Y una cosa de lo que he dicho, que es primera vez que veo que apoyan tanto a un equipo femenino y no solo en la Vega, sino que también en otras provincias que firman a jugar, el público estaba ahí, casi siempre apoyan siempre a los varones. Que el baloncesto es un deporte bastante tosco, como se dice, no es para mujeres, pero hoy en día el deporte lo hace todo el mundo. Un mensaje que tú le quieras decir a la gente, a las mujeres, para que la práctica del deporte, del aro y el balón, sea más practicada en nuestro país. Bueno, lo que les quiero decir es que el baloncesto es un deporte bastante lindo, es hermoso, un deporte colectivo que une a muchas personas y une, como se dice, muchos países. Que lo practiquen, que eso los va a ayudar también a salir de muchos problemas que puedan tener. Mis amigos, Darius Turner estuvo con nosotros en Pío Deportes. David Hernández y Juan Minaya con nosotros en Pío Deportes.